Y ahora te quieres volver ¿Cómo vuelvo a ser yo nuevamente tu piel? Si perdí, hazte lo que entregué Dime por qué, dime por qué Te marchaste y dejaste mi mundo al revés Tú no quieres a nadie, lo sé Dime por qué, dime por qué Austin baby Te fuiste y me dejaste mal No quisiste más nunca regresar Si supieras que es imposible navegar En el mal de la soledad Donde nadie puede nadar Yo te amaba con locura y tú lo sabías Te daba de todo y hasta lo que no merecías Mientras yo te lloraba, tú reías Destruyendo poco a poco lo que yo sentía No estoy en ti, vete con tu egoísmo y tu manía Algo con tu amor que todo es hipocresía Si fuera por mí de la historia te borraría Créeme, seré feliz y no te vuelvo a ver Lo vuelvo a ser yo nuevamente a tu piel Si perdí, hazte lo que entregué Dime por qué, dime por qué Dime por qué Te marchaste y dejaste mi mundo al revés Tú no quieres a nadie, lo sé Dime por qué, dime por qué Rey Chávez No me hables de lo que no sientes Ya no soy aquel mismo inocente Que creen tus mentiras Son puras mentiras No era mentira Ya me intentes golpe nuevamente El amor se fue así de repente Maldita, lo malo se olvida De una se olvida No vuelvo a ser yo nuevamente a tu piel Si perdí más de lo que entregué Dime por qué, dime por qué Te marchaste y dejaste mi mundo al revés Tú no quieres a nadie, lo sé Dime por qué, dime por qué Ni el placer, ni las ganas de verte mujer Y ahora un volver a ser Aquel mismo de ayer Si tú apagaste la llama, queda ya nada Lo nuestro fue en periódico de ayer Quise dar un paso atrás Y ahora tú quieres volver Como vuelvo a ser yo nuevamente a tu piel Si perdí más de lo que entregué Dime por qué, dime por qué Te marchaste y dejaste mi mundo al revés Tú no quieres a nadie, lo sé Dime por qué, dime por qué Yo, es Austin, baby Rey Chávez Arcángel Pa Lama Fresh And Easy Yeah, baby Luisín Brrrrraa Gracias por ver el video